Amigas, amigos, yo soy Julio Gaciba, soy productor de su emisora CRP, 91.5 FM, la radio social de Petare y todos pertenecemos al colectivo radiofónico Petare. Y aquí estamos en esta tarde del viernes, realmente yo hago un programa de música mexicana todos los días en la mañana de 8 y media a 10 de la mañana y los viernes pues dedicamos la tarde, hasta las 3 de la tarde a salsear a oír la reina musical del Caribe, la salsa. Y entonces aquí estamos disfrutando, está gozando, ¿no está gozando? ¿Tú dices una anécdota? Una anécdota, chico. Bueno, son cosas, muchas anécdotas interesantes que recibimos, pero una de las principales, tú sabes cuál es, que las personas me oyen por la radio, ¿no? Y oyen mi voz y las personas consideran que yo tengo una voz juvenil y las personas se hacen la imagen de que yo soy un joven que está hablando en la radio, ¿no? Y cuando me conocen personalmente dicen, mira, este es Julio Gaciba que hace el programa mexicano de Saúl. El programa de la salsa. Yo creía que era un chamo, pero bueno, me siguen queriendo. Soy un chamo de la tercera edad, pero chamo.